El Chapulín Colorado El Chapulín Colorado Ya se sabe que la historia es como el bolero ranchero Cada uno lo canta como puede o como le conviene Anabel, jueves 10 de la noche Clásico TV El 26 de julio de 1933 Nació la gran estrella María Victoria Cervantes La inolvidable inocencia de Mis huéspedes Un homenaje de Clásico TV La inolvidable inocencia de La enolvidable inocencia de